Hola, hola amigos de YouTube, aspirantes de Power BI, mujeres, niños, hombres, de todos, así que bienvenidos a nuestro canal de lo que es Grupo Dexas BI. En este curso por lo menos estamos dedicados a poder explicar Power BI desde cero, absolutamente desde cero. Está destinado el curso para poder hacer tablero en su empresa, en su organización, en su área, desde cero, desde cómo instalar hasta cómo sacar un panel de Power BI avanzado. En esta oportunidad, como siempre, ya no me encuentro solo, estoy con el profesor Ricardo. Hola, 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 Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, Enrique, mucho gusto. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno tenerte nuevo por estos lados. Sí, feliz de estar acá. Justamente hoy nos convoca un tema muy particular, en el cual vamos a ver la interfaz de Power BI y la vamos a ir seccionando. Eso es como para poder entender el contexto en cómo, qué Power BI existen y qué arquitecturas se pueden montar dentro de este Power BI, porque entiendo que existen dos arquitecturas ahí. Exactamente. Ah, perfecto. Así que vamos a ir revisando esto. Oye, te doy entonces, te doy el pase para que puedas hacer la presentación. Los dejo invitados acordialmente para que se puedan suscribir y puedan seguirnos si quieren estos videos en YouTube. Así que los dejo invitados, chicos y chicas. Muchas gracias, Enrique. Profe Ricardo Matas. ¿Me avisas, por favor, cuando se vea mi pantalla? Teito arriba, estamos arriba. Sí, estupendo. Entonces vamos a ver hoy la infraestructura de Power BI y explorar las distintas secciones que tiene esta interfaz o esta herramienta que viene siendo Power BI Desktop. ¿Ya? Como decía también Enrique, te invitamos a darle like a este contenido si es que te ha gustado o suscribirte. Y activa también la campanita para que te puedan llegar los videos, estas notificaciones apenas subamos nuevo contenido. Vamos entonces con la infraestructura de Power BI. Existen principalmente tres perspectivas de Power BI. La primera vendría siendo el Power BI Desktop, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y tenemos tres perspectivas, como decíamos. La primera es Desktop, la segunda viene siendo el Report Server y la tercera viene siendo el Mobile. Acá tenemos un ejemplo de Power BI Desktop, ¿cierto? Que es la aplicación de escritorio. Luego, el Cloud Service y acá tenemos el Mobile. ¿Ya? Vamos a hacer una breve aclaración, primero que todo. El Power BI Report Server no está en la nube. ¿Ya? Está instalado en un servidor local, completamente restringido. ¿Ya? Entonces, solamente pueden acceder a ellos quienes forman parte de la organización y que además cuenten con los permisos respectivos. ¿Ya? Si tú quieres descargar, por ejemplo, este Power BI Report Server, ¿ya? Tenemos también el link que vamos a incluir en la parte inferior de este video para que lo puedan revisar. Por otra parte, tenemos el Power BI Desktop Cloud Service, que es el que vamos a ver hoy en este video. Que este está publicado en una nube, en una página web, y solo pueden ingresar a través de un link quienes tengan acceso a dicho archivo Power BI. De igual forma, tenemos también el link en la parte inferior de este video y también en este PowerPoint en caso de que lo quieran revisar. Y acá viene la aclaración. Tanto Power BI Report Server como el Power BI Cloud Service tienen sus respectivas versiones de escritorio, el desktop, ¿ya? Es decir, existe un Power BI Desktop Report Server y un Power BI Desktop Cloud Service. Los cuales solamente se van a poder publicar en sus respectivos ambientes, pero no van a ser compatibles entre sí. Por eso es importante saber con cuál de estas versiones estamos trabajando para que después, cuando queramos publicar esto en la página, no tengamos problemas de compatibilidad de uno versus otro. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar solamente en el Power BI Cloud Service, ¿ya? El desktop. Acá están las características de cada uno de estos. En naranjito podemos ver las características del Power BI Report Server y en azulito está lo que vienen siendo las características del Power BI Cloud, ¿sí? Esto tiene dos páginas de extensión. Esto viene directo de la fuente de la página de Microsoft que aparece aquí abajito y lo pueden revisar pausando este video con mayor detalle y si es que quieren también, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo complementar un poco por la experiencia que llevamos trabajando en los servicios de BI o con Power BI, es que Power BI, por ejemplo, Report Server, a diferencia de Power BI Cloud Service, no podría soportar, por ejemplo, temas de inteligencia artificial o AIA, todavía, por lo menos. En cambio, sí, por ejemplo, Cloud Service lo puede hacer, sí se puede conectar a inteligencia artificial, con ChatGPT, con CopyLot y con API también. Entonces, eso es marcarlo como referencia. Exactamente. Muchas gracias, Enrique, por ese alcance. Acá estamos viendo entonces el Power BI Desktop, luego que ya lo descargamos, lo instalamos y abrimos un archivo en blanco, nos va a aparecer esta disposición, ¿cierto? Este layout. Y vamos a examinarlo un poquito para ver cómo se compone. Entonces, vamos con la interfaz de usuario del Power BI Desktop Cloud Service. Entonces, acá nosotros lo que hicimos fue abrir un archivo que teníamos previamente hecho, ¿cierto? Y con esto lo que pretendemos es netamente hacer un barrido por cada una de estas opciones para que podamos ir explorando cómo se compone. Si tú deseas desarrollar un dashboard desde cero, así como esto que nosotros ya logramos acá, te invitamos a revisar nuestro contenido para que puedas ir interiorizándote también con estos temas. Vamos con las distintas secciones. Como podemos ver, acá a mano izquierda tenemos la vista de informe, que viene siendo la primera perspectiva que tenemos en Desktop. Luego, la vista de tabla, que nos va a mostrar estas tablas de hecho, que viene siendo en el fondo toda la información que está detrás del panel, ¿verdad? Y la vista de modelo, que nos va a indicar cuáles son las relaciones entre esas tablas de hecho y las dimensiones respectivamente. Vamos a ahondar en cada una de ellas ahora y vamos primero con la vista de informe que estábamos viendo. Entonces, cuando le damos clic en la pestaña, en la cinta de opciones, donde está inicio, nos vamos a encontrar principalmente con lo que viene siendo la obtención de datos, que aquí vamos a encontrar desde SQL, desde importar desde un libro de Excel, Python, R, Studio, distintas fuentes de bases de datos que van a alimentar de alguna manera este panel. También nos vamos a encontrar con la actualización de datos, es decir, si es que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un Excel que está cargado de manera online y hicimos alguna modificación de datos, para que se vea reflejado inmediatamente aquí en el panel, le damos clic en actualizar, se va a actualizar todas las bases de datos que están detrás del panel, todos los objetos se van a actualizar y te va a mostrar la información que corresponde. También vamos a ver lo que viene siendo los cuadros de texto, distintos objetos visuales, podemos ir agregando nuevas medidas y medidas rápidas y medidas rápidas que basen en el fondo todos estos cálculos que nosotros queremos incorporar en este panel en función de los datos que tenemos, pero todos estos detalles, cada una de estas secciones, las vamos a ver en mayor profundidad en futuros videos. Aquí solamente el objetivo, como les decía, es ir reconociendo cuáles son las funciones más utilizadas, según nuestra experiencia, que también les recomendamos ir revisando porque son bastante útiles, pero todo lo que viene siendo ya cosas más específicas los vamos a ver en videos que vamos a profundizar esos temas. Entonces, después pasamos a la cinta de opciones, en la segunda opción donde dice insertar, y acá vamos a poder incorporar nuevas páginas, nuevos objetos visuales, tenemos distintas funciones de lo que viene siendo con inteligencia artificial, objetos visuales de los key influencers, los elementos influyentes clave, esquemas jerárquicos, narración inteligente, ¿cierto? Todas esas cosas las vamos a ver después a futuro. Y tenemos acá las más utilizadas, por lo menos por nosotros, que viene siendo el cuadro de texto, los distintos botones que podemos ir agregando, la forma, si queremos agregar algún cuadradito, algún circulito, ¿cierto? Algo para el margen. Sí, de hecho acá con este curso básico, es lo que vamos a ocupar básicamente cuatro de texto, los botones, la forma, la imagen. En los cursos más medios vamos a ocupar lo que son temas de key influencers, preguntas y respuestas, que estén como más relacionados con ese mundo. En estos videos vamos solamente a apuntar a cómo desarrollar nuestros primeros reportes. Exactamente. Y vamos entonces con la siguiente opción que viene siendo el modelado. Y acá también vamos a poder administrar las distintas relaciones, es decir, cómo se relaciona, por ejemplo, un filtro con respecto a los distintos objetos, si es que reacciona en función de que yo haga un cambio en estos filtros o no, o acá en la fecha, ¿cierto? Agregar nuevas medidas, como decíamos, los cálculos o nuevas columnas, en caso de que así lo requiramos, nuevas tablas, distintos parámetros. Acá vamos a ver también el tema de administrar los roles, que es bastante útil, como decíamos, con el tema de los permisos, es decir, quiénes van a ser capaces de poder ver esta información en nuestra organización, ya que de repente tenemos distintos niveles o responsabilidades. Y si es que tú deseas compartimentar de alguna manera esta información, ya sea por área o por distintas gerencias, los puedes ir haciendo a través de esta parte, que lo vamos a dar también en un respectivo tutorial, a futuro en mayor detalle. Vas a poder también modificar el lenguaje, ¿cierto? Con el cual se está viendo el Power BI. Y sin más, pasamos a la siguiente opción, que viene siendo ver. En esta cinta vamos a encontrar estas plantillas que vienen por defecto con ciertos colores, en caso de que ando es un poquito apurado y necesitas algo con colores que ya vienen predefinidos, lo puedes hacer dando clic a una de estas plantillas, o le das clic a la flechita y te va a dar también las distintas alternativas para que tú vayas personalizando tus colores de acuerdo a las necesidades de tu empresa o como estimes tu conveniente. Vamos a ver las distintas vistas que tenemos. Tenemos acá diseño para hacer aplicaciones para dispositivos móviles, ¿cierto? para nuestros celulares. Y podemos ver aquí también los distintos filtros que están activados, los distintos marcadores que nos van a servir también a futuro para que, por ejemplo, yo le dé un clic acá a este botón y me lleve quizás a otra página o que ejecute una determinada acción, siempre en relación con lo que nosotros queremos. Entonces, los marcadores nos van a servir bastante para esto. El panel de selección también se va a abrir acá a mano derecha cuando le demos clic y nos va a aparecer como una lista con todos los objetos que nosotros tenemos dentro de este lienzo, ¿cierto? Y vamos a ir, tenemos la alternativa de ocultarlo, de mostrarlo, ahí nos vamos a ver en mayor detalle también en distintos tutoriales a futuro. Luego pasamos a la cinta de optimizar, donde vamos a tener la opción de detener la actualización de ciertos objetos, como le decía recién, en caso que quieras trabajar como de manera offline, por decir así. Y esto te va a permitir tener una ejecución un poco más rápida de Power BI a la hora de trabajar, ¿ya? Esto también lo vamos a ver a futuro. Y finalmente, en ayuda, tenemos distintos enlaces. Cada uno de ellos, cuando tú le das clic, te va a llevar a una distinta página, en la cual te van a aparecer distintos videos de guía, también videos de aprendizaje donde puedes revisar más de este tipo de material. Y distintos blogs de comunidad, también puedes ir aportando con distintas ideas. Acá puedes enviar una idea de qué es lo que te gustaría implementar en Power BI a nivel de software. Eso sería básicamente la primera parte que viene siendo la vista de informe. También tenemos por acá, a mano derecha, el panel de datos, que es donde vamos a ver dónde están nuestras tablas de hecho y nuestras dimensiones. Es decir, la información base que está alimentando este panel y también las métricas que nosotros hemos creado o los distintos cálculos que hicimos en función de estos datos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Quizás tenemos, por ejemplo, toda una lista de ventas, ¿cierto? De distintas cosas en nuestra empresa. Y queremos analizar el desempeño que han tenido los distintos vendedores por sucursal, ¿cierto? Ahí lo podemos ir viendo. Y, por ejemplo, si queremos ver alguna tasa de efectividad o algo, podemos crear ese ratio, podemos crear esa medida y poder evaluarlo en función de los datos que nosotros disponemos. Eso aparecería ya como una métrica, ¿cierto? Después lo vamos a ver también a futuro. Luego vamos al panel de visualizaciones. Este panel lo vamos a ocupar bastante porque aquí aparecen todo lo que viene siendo los gráficos de barra, los gráficos de dona, los gráficos de radares, de pizza, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con distintas maneras de expresar estos datos. También tenemos los filtros acá. Podemos ver las distintas tablas. Y tenemos además la opción de ocupar y de ir explorando cada uno de estos objetos que vienen por defecto. Acá, donde tenemos estos tres puntitos. Y nos sale la alternativa de obtener más objetos visuales. Entonces, con esto, cuando le damos clic a los tres puntitos, se va a abrir una especie de ventana acá que dice obtener más datos visuales. Le damos clic y se abre una ventanita que es muy parecida a lo que viene siendo como un marketplace. Y vamos a poder descargar de manera gratuita algunas de estas aplicaciones y otras que vienen siendo pagos. Ya, pero todas estas que aparecen aquí vienen de forma gratuita. Solamente basta con dar clic acá, se va a abrir ciertos ejemplos, que es lo que hace esa aplicación y le puedes poner descargar. Y se te va a agregar a esa cinta de opciones que vienen por defecto. Vamos con la siguiente perspectiva que viene siendo la vista de tabla. Entonces, como en la primera parte estábamos acá a mano izquierda, ¿cierto? Está en el ícono de arriba, ahora estamos en el ícono del medio que es la vista de tabla y nos va a mostrar cada una de las tablas. De hecho, como decíamos, eran los datos que están componiendo el panel y nos va a mostrar cada una de las columnas que vienen con su serie de datos acá. Van a ver algunos que van a venir con formato de texto, otros con formatos de fecha y distinta información que vamos a ir manejando también después en Power Query que lo vamos a ver a futuro, que nos va a servir como para, de alguna manera, formatear los datos, limpiar los datos que no nos sirvan, ¿cierto? Y que es algo clave, digamos, cuando nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, información de manera periódica que quizás vienen de otras áreas y necesitamos que vengan un formato uniforme, ahí vamos a poder trabajar también con eso. Vamos a explorar entonces esta cinta opcional. Acá podemos ver también, se repite lo que viene siendo la obtención de datos de las distintas fuentes, SQL, ¿cierto? De Excel. Aquí tenemos también el transformar datos que nos va a servir para ver dónde estamos conectados actualmente, administrar las relaciones, es decir, cómo se están comportando ciertos datos con otros, si es que al interactuar, digamos, aplicar un filtro, están cambiando ciertos datos en la parte visual o no, crear nuevas medidas de cálculo, nuevas columnas o tablas, administrar los roles, ¿cierto? Aquí ya se empiezan a repetir algunas de las opciones que teníamos en la vista anterior. Luego pasamos a Ayuda, donde tenemos aquí a Cerca de, donde nos va a aparecer la información de la versión de Power BI que estamos ocupando también, ciertos videos de aprendizaje, soporte técnico, la comunidad, ¿cierto? Lo que decíamos de enviar a Unidea, son las mismas alternativas que se repetían en un principio. Hay mucha información como para la comunidad, hay mucho panel, hay mucho ejemplo, hay mucho de todo lo bueno en este mundo del tema del Power BI. Pero lo bueno del curso de nosotros es que vamos a estar orientados a esta herramienta de visualización, pero vamos a estar enseñando todos los conceptos, lo que es el mundo BI, el mundo Big Data, el mundo de la inteligencia artificial. Así que atentos con eso, chicos. Exactamente. De alguna manera, la virtud que tenemos en este curso es que podemos dar foco en función también de lo que viene siendo nuestra experiencia. Y eso, digamos que de alguna manera se valora bastante, ya que te va a borrar bastante esa curva de aprendizaje, más que andar viendo cada uno de los videos que están ahí a disposición. Luego pasamos a la herramienta de tablas y podemos ver la administración de relaciones, las nuevas medidas, ¿cierto? Se empiezan a repetir estas alternativas al igual que aparecían en la perspectiva anterior, ¿ya? Acá cabe señalar que a mano de de esta nos vamos a encontrar con esta barra, ¿cierto? Con este panel de datos donde van a aparecer las métricas que nosotros tenemos y van a aparecer las tablas de esto. Entonces, si nosotros queremos cambiar el nombre o algo por el estilo, lo podemos hacer desde acá. Ahí están todas las tablas, todo el mundo de las tablas y los datos están ahí. Justamente. O si queremos ver la composición de cada una de ellas, basta con dar clic acá, por ejemplo, a Criterio, y yo le doy clic ahí, y se va a abrir toda esta tabla donde va a aparecer cada uno de los datos que están asociados a esa tabla. Entonces, vamos con la vista de modelo. En la vista de modelo, que viene siendo la tercera opción que tenemos aquí, nos va a mostrar la relación que existe entre las tablas de esto y las distintas dimensiones. A mano derecha, nos vamos a encontrar nuevamente con el panel de propiedades, donde se ve la relación de estas tablas con las columnas, cuál es la relación que existe, en este caso, varios a uno, ¿cierto? Y las distintas conexiones que existen entre una y otra. A mano derecha, nuevamente, encontramos el panel con las distintas tablas, con las distintas métricas que hemos creado, y vamos a explorar también la parte de la cinta de opciones, acá arriba, donde dice inicio. Se repiten las mismas alternativas que habíamos visto anteriormente, cómo obtener los datos, cómo agregar nuevas tablas, administrar los roles, ¿cierto? Cómo publicar después en la web. Y los enlaces de ayuda, que también nos van a ir indicando ese material complementario, ¿verdad? Acá cabe señalar que es muy importante el tema de las relaciones, porque si nosotros no sabemos configurar bien acá las distintas dimensiones, por ejemplo, acá yo estoy linkeando la tabla Kanban Detalle con DT responsables, y la llave, digamos, el vínculo que existe en común, viene siendo el responsable. Entonces, el responsable que está en esta tabla se relaciona directamente con el responsable que va a aparecer acá en la tabla de hecho de Kanban Detalle. ¿Esto qué implica? Que cuando nosotros filtremos después en la primera parte acá en visualización, y queramos ver el desempeño que ha tenido, por ejemplo, cada uno de esos responsables, va a poder interactuar, va a poder conversar, ¿cierto? Esa segmentación de datos con la otra. De otra forma, si es que no existiera ese vínculo, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, el profe Enrique, lo seleccionamos y no va a pasar nada, no nos va a filtrar nada, porque no existe una relación directamente con la otra tabla. Entonces, la idea es que esto haga conversar los datos entre sí. Va a ser, en el fondo, la arquitectura que está soportando al modelo de datos, y va a ser importante definir cuáles van a ser nuestras llaves, ¿cierto? Primarias o foráneas, en el sentido de ver cuáles son los datos que nosotros tenemos únicos, que nos puedan traer la información de otro lugar, de otras tablas. De todas maneras, ahí marca, Ricardo, que vamos a mostrar un curso, o creo que parte del curso hay un módulo solamente de modelamiento. Entonces, ahí voy a estar metido en llegó, explicando todo, cómo funcionan las bases de datos, cómo conectarse a SQL Server, modelos de tabulares, eso lo vamos a ver en conjunto. Así que, para que lo marquen por ahí, va a estar marcado después el cursito abajo, también de SQL y modelamiento de datos. Exactamente. Así que lo vamos a dejar ahí para un video en específico, porque este es un tema un poco complejo. Entendemos que puede ser un poco confuso en un comienzo, sobre todo cuando lo estamos viendo en primera instancia, un poco abrumador. Podríamos estar todo el día hablando de la relación de modelos, de cosas así. Lo bueno es que nosotros vamos a ir acompañándolos ahí siempre, digamos, bien de cerca, para que no se nos pierdan con esto. Y recuerden que nos pueden hacer también sus comentarios, sus consultas por este canal acá abajito. Por favor, no tengan pudor en hacerlo, no existen preguntas tontas. Y queremos invitarlos también a suscribirse, sé que este material les ha servido. Vamos a seguir con la alternativa, digamos, de opciones que tenemos aquí en este panel. Volvemos, digamos, a la vista inicial, y vamos acá arribita donde dice archivo. Cuando le damos clic en archivo, se va a ver esta visualización, dice nuevo, cómo abrir un nuevo proyecto, abrir un proyecto anterior que ya teníamos, guardar, ¿cierto? El guardar cómo. Esto nos va a indicar dónde queremos guardar y con qué nombre. Si es que queremos compartir este panel, obtener los datos, importar, exportar, publicar, ¿cierto? Pero lo que nos interesa en este momento viene siendo la cinta de opciones y configuración, ya que esto es crucial. Entonces vamos a darle una miradita. Cuando le damos clic acá a la cinta de opciones, se abre esta parte donde dice opciones, le damos clic, y nos va a desplegar este cuadro de diálogo. ¿Ya? Acá, importante que este cuadro de diálogo se separa en dos partes. Es ya la primera donde nos dice las opciones a nivel global de todo lo que viene siendo Power BI y la segunda que nos habla solamente del archivo actual. Acá vienen todas las configuraciones que nosotros queramos hacer, ya sea con RStudio, con SQL, ¿cierto? También vamos a ir viendo a futuro cada una de estas especificaciones con mayor detalle. Pero todo lo que sea a nivel de configuración lo pueden ir viendo acá. ¿Ya? Y una cosita más. Nosotros teníamos preparado un dato freak acá, un hack que esperamos que les sirva bastante, no solamente a nivel de Power BI, sino que para su vida cotidiana, ya sea en el trabajo o los estudios, ¿cierto? Y tiene que ver con esta alternativa que tenemos acá. Cuando nos vamos a opciones y estamos en la parte de el archivo, perdón, a nivel global, vemos que acá dice guardar y recuperar. Le damos clic acá y tenemos una opción de autorrecuperación que por defecto viene por 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les recomendamos? Cambiar esto cada un minuto, tal como aparece acá. Y esto implica que, por ejemplo, si es que por ABC motivo se nos llegó a cerrar algún archivo, ya sea en Power BI, ya sea en PowerPoint, en Excel, o en Word o en cualquier herramienta de Office, esto nos va a permitir guardar con una periodicidad mucho más acotada, es decir, cada un minuto. Entonces, así evitamos perder el trabajo, digamos, que hemos avanzado durante ese tiempo. Así que esperamos que les sea de utilidad y los invitamos también a revisar más de nuestro contenido en relación a todo lo que viene siendo Power BI. Así que, sin más, yo le doy también el paso aquí a Enrique para que pueda dirigirse a ustedes. Oye, Ricardo, nada más que decir que agradecido de la presentación que te mandaste. Si me puede dejar de compartir ahí. Listo. Agradecido de la presentación que te mandaste hoy día con todo lo que había que averiguar sobre la arquitectura, de cómo está conformado Power BI. Es decir, yo creo que se entiende. Sabemos que hay muchos puntos que están, obviamente, que hay que profundizar más en detalle, pero a grandes rasgos, por lo menos podemos ver que Power BI no es tan complicado de usar. Y que, por ende, este video que estamos construyendo para que el mundo exterior o los que no son del mundo TI o los que no son del mundo de los datos, que gente normal, que gente como tú, como yo, como otras personas, puedan hacer uso de esta herramienta. Que están poderosas y también le podemos sacar bastante ventaja. Y qué mejor sacarle ventaja de una manera inteligente y también con una manera visual de poder mostrar los datos de la forma en que se puedan presentar. Así que agradecido. Como siempre, ya somos más de 500 en este canal, así que los dejo invitados para que puedan seguir compartiendo, suscribiéndose y puedan también ahí, si quieren comprar algún otro curso o algún otro plan, pueden revisar abajo los productos que estamos ofreciendo. Y, de hecho, tenemos también ahí unos códigos de inversiones que estamos también metiendo por el tema de fraccionar y lares, que son herramientas también de inversiones. Nosotros también vemos temas de inversiones, vemos cosas de plataformas digitales, vemos temas de emprendimiento, temas de importaciones también. Así que agradecido, Ricardo. Como siempre. Muchas gracias, Enrique. Ya nos vemos en el próximo video. En el próximo video, ¿qué vamos a ver, Ricardo? Vamos a ver de inmediato. Entiendo que ahí viene Power BI con conexión a Excel. Correcto. Déjame revisar el tiro. Tenemos el transformado modelado de datos como un experto. Ya, perfecto. Y ahí empezamos con nuestros primeros Power BI. Así que vamos a estar haciendo, mostrando eso. Próximo video, así que atentos. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos.